Y aquí estamos en directo para que hablemos de garantías en proyectos inmobiliarios, cuáles son sus derechos a la hora de adquirir una vivienda. Aquí tocamos un poquito también el tema de la publicidad engañosa, de lo que realmente nos venden, si esas empresas existen o no existen. Pues queremos de alguna manera brindarles orientación a ustedes de la mano de mi invitado en este tema. Si están pensando en comprar vivienda, hay que tener muchas cosas en cuenta para que tengan presente. Está con nosotros el doctor Diego Andrés Múnera Orrego, él es abogado especialista en Derecho de los Negocios. Gracias por acompañarnos, doctor Múnera, bienvenido. Gracias, Yasmín, por tu invitación. Y cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, ¿podemos hablar de garantías? Porque uno dice, bueno, la garantía de una camisa la tengo, o la garantía de algún producto que compre la tengo, pero cuando hablamos de vivienda o locales comerciales también existen garantías. Indudablemente que sí, Yasmín. Frente a los bienes inmuebles, vale la pena señalar que los mismos son susceptibles de ser comercializados en el mercado, y de lo cual se genera una relación de consumo entre proveedor y consumidor. De esta relación de consumo surge el derecho de garantía a favor del consumidor y la obligación de responder por la calidad, idoneidad y seguridad y buen funcionamiento de los productos para los productores y expendedores de los bienes, en este caso de los inmuebles. Cuando hablamos de garantías, en este caso, por ejemplo, de proyectos inmobiliarios, entendemos a quién compra el proyecto como el consumidor. Y el proyecto inmobiliario o apartamento o casa podría ser el producto, para entenderlo de alguna manera e irnos a un escenario más cotidiano. Claro que sí, Yasmín. El consumidor es la persona que compra el inmueble, bien sea un apartamento, una bodega, él es el consumidor. Y el bien, como tú lo dices, es el inmueble al cual la persona está comprando. Ahora, ¿existe una norma que regula la garantía de los bienes inmuebles? Sí, claro, Yasmín. Actualmente tenemos la ley 1480 de 2011 y el decreto reglamentario 735 de 2013. ¿La 1480 es de vivienda? La 1480 es el Estatuto del Consumidor. Ah, sí, el Estatuto. El Estatuto del Consumidor. Igualmente es importante tener en cuenta que para los bienes inmuebles que fueron adquiridos antes de abril de 2012, el decreto que regulaba el tema de la garantía era el 3466 de 1982. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de garantías en proyectos inmobiliarios. Estamos conociendo un poquito los derechos, así que, o más bien, queremos que ustedes conozcan los derechos a la hora de adquirir un proyecto inmobiliario, de comprar vivienda, ya sea sobre planos. Y a esta hora saludamos a la señora Luz Helena, que se encuentra en La Estrella. Bienvenida y la escuchamos. Gracias. Le quiero hacer una consulta, aunque no es exactamente de garantías inmobiliarias. Sí, señora. Lo que se siente es que somos como propietarios, 11 hermanos de unos derechos en una propiedad, de los cuales 7 hermanos le vendieron a uno. Este hermano que compró a todos los demás, nos está perjudicando a 4, porque él tiene una serie de deudas, ha hipotecado, o sea, sus derechos los tiene hipotecados directamente. Y precisamente hoy en la mañana, registraron en la casa, en Aranjuez, en un allanamiento, porque mi hermano tenía una deuda con otra persona. Sí, señora. Es que dos propietarios son interdictas. Bueno, doña Luz Helena, entiendo si nos salimos bastante del tema de hoy. Bueno, el tema, pero sí es común que muchas veces ocurra eso. Y su pregunta específicamente, ¿cuál es? Que si hay algún derecho de allanamiento en esa propiedad y cómo puede ser la defensa de los derechos de las dos interdictas. ¿De los derechos de quién? De las dos señoras interdictas que tienen propiedad dentro de esa casa. Entonces vamos a hacer una cosa, señora Luz Helena. Pues primero, gracias por participar hoy en el programa. Yo la invito para que me deje su número telefónico por línea interna, porque la voy a contactar con el abogado especialista que le puede resolver este caso. No es de la competencia del doctor Diego. Sin embargo, pues yo le doy la libertad si tiene alguna orientación para usted también. Pero sin embargo, le voy a pedir nuevamente que por favor me deje sus datos porque la pondré en contacto con el doctor Parrado que es especialista precisamente en este caso que usted nos cuenta. Y gracias por participar, doctor Diego. ¿Algo que decir frente a lo que nos plantea la televidente? Pues a la televidente lo que yo le podría decir teniendo en cuenta lo que le pude entender es que estamos frente a un tema más de competencia civil por una obligación en la cual el inmueble sirvió como garantía. Entonces sí deberíamos poder conocer más de fondo por qué se está ejecutando una garantía sobre el inmueble y qué tipo de obligación es la que recae sobre él. Muy bien, entonces a doña Lucelena nuevamente le reitero que me deje sus datos por línea interna. Yo misma me encargo de ponerla en contacto con el abogado especialista que le puede resolver este caso. Nosotros continuamos por el momento, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, con el tema del día. Estamos hablando de garantías en proyectos inmobiliarios. Al comienzo del programa yo les ponía en contexto un caso que todos conocemos, que fue el caso Space, donde hablamos de garantías, donde hablamos de derechos, donde hablamos también de reclamaciones y por supuesto de tantas personas que se vieron afectadas a la hora de adquirir apartamento en este proyecto inmobiliario. Doctor Diego, ¿cuál es el término entonces para continuar con el tema de la garantía legal en materia de bienes inmuebles? Yasmín, mira, en este tema es muy importante hacer claridad en la fecha de entrega del inmueble, ¿cierto? Si el inmueble fue entregado antes de abril de 2012, el término de garantía es de 10 años, porque la regulación es el decreto 3466 de 1982. Sí. Pero si la entrega del inmueble se hizo posterior a abril de 2012, fecha en la cual entró en vigencia el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, el término de garantía sería un año para acabados o líneas vitales, entendiendo por acabados todo lo que son pisos, puertas, ventanas, el acabado es lo que hace ver, digamoslo así, bonito el inmueble y las líneas vitales es lo que conocemos como todo el sistema de tuberías, de redes electrónicas, de cableado, todo esto es lo que es líneas vitales. Y si estamos frente al tema de daños estructurales o fallas que puedan poner en riesgo la estabilidad del edificio... Que fue el caso Space, por ejemplo, que fueron fallas estructurales evidentes. Sí, frente a este tema son 10 años. Muy bien, 10 años. Ahí está, entonces estamos hablando del tema de garantías en proyectos inmobiliarios. Y para que entendamos un poquito más el tema de hoy, ustedes puedan participar y puedan resolver todas sus dudas, porque este es un espacio que yo quiero que ustedes aprovechen para que hagan sus preguntas. Aquí los televidentes siempre tienen la palabra. Pues les pongo un ejemplo, están pensando en adquirir vivienda, ya sea sobre planos, tienen que tener muchos, pero muchos datos presentes que más adelante iremos hablando de estos con el doctor Diego, porque ahora vamos a saludar a Jaime, que se encuentra en Risaralda, para no hacerlo esperar mucho. Jaime, gracias por acompañarnos y saludo especial para los televidentes que están allí a esta hora. Muchas gracias, buenas noches a todos los programas, todos los días. Muchas gracias, Jaime, es su casa. Gracias, doctor. En la vivienda usada... Don Jaime, vamos a pedirle un favor, no sé, hay como una... La comunicación no está muy buena, no sé qué pasa, lo vuelvo a escuchar, a ver si podemos retomar su pregunta, don Jaime. Don Jaime. Si compro una vivienda usada, ¿tengo derecho a alguna garantía? Bueno, ¿si qué, perdón? Si compro una vivienda usada, ¿tengo derecho a garantía? Muy buena pregunta, don Jaime, gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa, y esté muy atento a la respuesta del doctor Diego. Vivienda usada. Buenas noches. Es muy importante tener en cuenta que el término de garantía legal en bienes inmuebles está dado por la ley, y es un año para acabados y 10 años en temas estructurales. Entonces, es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar una compra, pues, en qué estado se encuentra el inmueble antes de adquirirlo. Porque, pues, si yo como consumidor adquiero el producto sin tener en cuenta las condiciones, estoy sometido, pues, a un riesgo de que los términos de garantía hayan prescrito. Entonces, no sería susceptible de una reclamación en caso de que el término ya haya prescrito. Y tendríamos que entrar a, de pronto ya en materia civil, a solicitar nulidades de contratos por vicios ocultos. Bueno, es que, de todas maneras, no sé si la entendí, por ejemplo, si uno compra una vivienda, una casa, no necesariamente en una propiedad horizontal, por ejemplo, ya estaría uno comprándose directamente al dueño. ¿Ahí existiría? ¿Ahí podríamos hablar de garantías? No. En este caso, si el término está vigente, todavía estarían vigentes las garantías, ¿cierto? Y sería susceptible de reclamación por garantía. Pero si los términos de garantía ya han prescrito, no podríamos hablar de garantía. Tendríamos que, como te digo, acudir a la vía civil para solicitar terminaciones o nulidades de contrato por vicios en el inmueble. O cuando hacemos un contrato, por ejemplo, con firmas constructoras, que compramos directamente estos proyectos que ofrecen firmas constructoras. Ahí sí podríamos hablar de garantías. Con las firmas constructoras uno podría hablar, y sobre todo en los inmuebles que son nuevos, pues el término de garantía me cuenta desde el momento de la entrega. Es muy importante entender que la entrega se le debe hacer al administrador que sea nombrado por la asamblea de propietarios, o en el caso que exista un comité o un consejo de administración, el que sea nombrado por el consejo de administración. Por eso quería hacer claridad en este concepto de garantías en proyectos inmobiliarios, que es el tema de hoy. Saludamos también a esta obra que nos acompaña en su caso en casa, a Beatriz, que está en el municipio de Girardota. Qué alegría escucharla, doña Beatriz, bienvenida. Doña Beatriz. Buenas noches, doctora. La escuchamos. Doctora, lo que pasa es que yo le compré a una señora, pues, un principio de casa, desde el 99. Sí, señora. Y resulta que la señora no me hizo las escrituras, y yo ya a ella le cancelé el precio, pues, de la casa, y yo ya ni que hasta la tengo, pues, ya organizada. Entonces, yo puse un abogado, y esos papeles están aquí en Bogotá, ya hace un año, y no sé nada, pues, sobre, pues, no me han dado respuesta sobre eso. Y usted necesita, concretamente, saber sobre el tema de la escritura. En este caso, ¿qué podría hacer? Sí, señora. Esos papeles están en Bogotá. Bueno, mi señora, entonces vamos a hacer una cosa. También me va a dejar sus datos por línea interna, o mi compañero que se encuentra en el máster, le va a dar los datos del abogado que es competente precisamente en este tema, porque ahí también nos salimos, doctor Munera. El tema de hoy es diferente, sin embargo, pues, a la señora Beatriz también le vamos a brindar orientación. Gracias por acompañarnos. Sí, pues, como la televidenta lo dice, ella contrató los servicios de un profesional, de un abogado. Bueno, pues, no quedaría bien de mi parte poder dar una apreciación, porque desconozco en qué etapa del proceso o qué tipo de proceso se ha iniciado. Entonces, la recomendación que le doy a la televidente es que se comunique con su abogado y le consulte en qué etapa se encuentra actualmente el proceso. Además que se sale de su competencia, doctor Munera, y estamos hablando específicamente del tema de garantías, y ella nos toca acá un poquito sobre el derecho civil. Sí, es un poco más de tema de incumplimiento contractual. Así es. Vamos a saludar a Lucelena, que está en la ciudad de Cartagena, bellísima ciudad de Colombia. Bienvenida. Lucelena. Y a Lucelena le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Adelante con su pregunta. Lucelena, ¿nos escucha? Bueno, mientras le damos tiempo a restablecer la comunicación con Lucelena, que está en Cartagena, yo quiero recordarles a ustedes las líneas telefónicas para que sigan participando hoy en su caso en casa con el tema del día que tiene que ver con las garantías en proyectos inmobiliarios 232-4604 y 018-051-5015. Doctor Munera, ¿cómo se solicita entonces la efectividad de la garantía en materia de bienes inmuebles? Bueno, el consumidor deberá solicitar por escrito o hacer una reclamación por escrito dentro del término de garantía. ¿Antenotaría o no? No es necesario. Es simplemente una reclamación en la cual le comunique al proveedor o expendedor o a todas las personas que hagan parte de la cadena de producción y comercialización. En este caso del inmueble, estaríamos hablando de sala de ventas, constructora. En esta reclamación lo que el consumidor debe hacer es informarle sobre los daños que presenta el inmueble. Y, te repito, es muy importante tener en cuenta que la reclamación debe ser dentro del término de vigencia de la garantía, teniendo en cuenta que hay un término para acabados y un término para efectos estructurales. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese tema que vamos a ver más adelante, después de la pausa en pantalla, porque saludamos a Luisa que está en el municipio de Bello. Bienvenida, Luisa. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches. Lo que pasa es que yo quería saber si, qué tan cierto es que todas las unidades, pues los proyectos deben tener un seguro de todo riesgo. Yo quería saber cómo, qué incluye o qué cubre ese seguro. Excelente pregunta, Luisa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Esté muy atenta a la respuesta del doctor Múnera. Sí, señora. Podemos hablar ahí de seguros. Sí, lo que le podemos decir a la televidente es que efectivamente, pues todos los proyectos inmobiliarios deberán tener una cobertura o una póliza de cobertura por los posibles daños, tanto contractuales o extracontractuales, que se puedan generar en el desarrollo del proyecto y después de él. Tienen que ser pólizas que cubran y amparen la estabilidad, la estructura y los posibles riesgos que se generen en un proyecto de estos. Pero cuando hablamos de esos riesgos, bueno, hay riesgos que podrían ser, y vuelvo a retomar el caso Space, por fallas estructurales que fueron más que evidentes, pero existen otro tipo de riesgos, que son catástrofes naturales, por ejemplo. Sí, por lo general, pues las pólizas o las aseguradoras tienen cláusulas de no responsabilidad. Muchas veces dentro de ellas están los eventos naturales, que se les salen pues al alcance al ser humano de preverlos y muchas veces pues las pólizas no nos cubren este tipo de riesgos. Muy bien. En su caso en casa, estamos hablando hoy de garantías en proyectos inmobiliarios. ¿Cuáles son nuestros derechos cuando vamos a adquirir una vivienda o cuando ya adquirimos la vivienda? Y ahí va mi siguiente pregunta, doctor Múnera. Yo ahorita hablaba de comprar o adquirir viviendas sobre planos, que es la tendencia también. ¿Hay garantías cuando uno compra sobre planos? Claro, Yasmín. Al igual que si fuera sobre un inmueble que ya está construido, cuando compra sobre planos, los productores, los expendedores tienen la obligación de que el producto que te entreguen cumpla con los requisitos de calidad, idoneidad y seguridad. Entonces, sobre tema de planos, claro que hay garantía. Muy bien. A esta hora recibimos a la señora Amparo, que se encuentra en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Bienvenida, doña Amparo. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es si la garantía es solo para viviendas o para un carrito eléctrico que compré, pero me costó cuatro millones. Y no me han podido dar el folleto y lo malo es que me embolatan. Como tengo 83 años y no puedo caminar, opté por vender mi carro que le manejaba y me compré uno por cuatro millones, un carrito de esos eléctricos que yo no puedo montar en él y hacer una vueltecita cortica. Pero a mí no me vieron sino el recibo de compra. Ellos dicen que nada que hay en el recibo de compra está la garantía. ¿Y usted quiere hacer efectiva la garantía? Yo quiero hacer efectiva la garantía. No, que por favor me entreguen un catálogo y una llavecita que traen esos carritos para si uno necesita apretarle algo que está flojo o la dirección o algo. Y se han burlado de mí como han querido. No, pero no. No tienen por qué. Esperemos a ver entonces qué le dice el doctor Múnera. Gracias, doña Amparo, por acompañarnos hoy en el programa. Ah, ojalá tuviera remedio porque ya me voy a quedar. Será callada y ellos. Esperemos a ver cómo la puede orientar el doctor Múnera. Bueno, es muy importante decirle a la televidente que como consumidora tiene todos sus derechos, ¿cierto? Sería muy importante poder verificar cuándo fue la fecha de la compra para determinar si aún está el término de garantía vigente. Pero lo que le entiendo a ella es que no estamos hablando de una falla en específico, sino que hace falta que le hagan entrega de un manual, supongo que es de manejo, y pues de una llave que es indispensable para su producto. Lo que yo les recomiendo es que pueda interponer ante la empresa que le compró un derecho de petición o una reclamación solicitando que le hagan entrega, pues tanto del catálogo que ella necesita como de la llave. Sin embargo, a la señora Amparo también le voy a pedir un favor, es que nos deje sus datos por línea interna para ponerla en mayor contacto con el abogado que la pueda asesorar en este tema. En su caso en casa estamos hablando de garantías en proyectos inmobiliarios. Es hora de hacer una pausa muy breve, solamente un minutico, pero ya regresamos con ustedes. Regresamos a su caso en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día garantías en proyectos inmobiliarios. Lo que yo les decía ahorita, tengan presentes los siguientes datos muy importantes para recordar. Frente a este tema, identificar si la entrega del inmueble se hizo antes o después del 12 de abril de 2012. Esto es indispensable para saber si es aplicable la normatividad del decreto 3466 de 1982 o la ley 1480 de 2011 que la mencionaba ahorita el doctor Monera. Identificar si la falla se encuentra en los acabados, cuáles son pisos, ventanas, puertas, pintura y enyesado de paredes. En líneas vitales, redes de agua potable, de gas, eléctricas, telecomunicaciones o si las fallas afectan la estabilidad del edificio. Presentar la reclamación por escrito. La reclamación deberá hacerse durante la vigencia del término de garantía. Será el administrador encargado por la asamblea de propietarios o por el consejo de administración quien deberá hacer la reclamación por garantía legal de bienes comunes en los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal. Tenga presente que las fallas de fisuras y grietas hacen parte de los acabados. Por lo tanto, en caso de presentarse, instaure su reclamación dentro del término de garantía. Al momento de contratar, asegúrese con quién lo está haciendo. Esto sí que es bien importante. Antes de adquirir un inmueble, busque asesoría y analice detenidamente los contratos a firmar, evitando ser víctima de cláusulas abusivas. Doctor Múnera, hay que cerciorarse muy bien dónde va a adquirir uno ese proyecto inmobiliario o con quién contratar. Claro, Yasmín. Desafortunadamente, muchas veces cuando tenemos o estamos en el momento de la compra, pues no nos percatamos o no tomamos las precauciones necesarias y confiamos ciegamente en la persona que nos está ofreciendo el proyecto. La recomendación es que siempre que vamos a hacer una inversión de este tipo, pues nos asesoremos tanto en tema de construcción como en tema legal, con el fin de evitar que en los contratos nos fijen cláusulas abusivas y que en tema de construcción, pues no nos estén ofreciendo un proyecto que realmente no sea viable o que no cumpla las condiciones de seguridad, calidad y donidad que debe cumplir. Así es, importantes todos estos detalles y definitivamente hay que asesorarse muy bien. Ojo, no caigan en la trampa y sobre todo en la publicidad engañosa. Gracias, Doctor Múnera, por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.